¿Será verdad o será ficción? La primera pregunta es, ¿realmente existieron los personajes bíblicos que participaron en el éxodo? Miremos la evidencia documental y arqueológica. La Biblia dice que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Jacob, hijo de Isaac, excavó un pozo cercano a Sicar. Donde Jesús habló con la mujer de Samaria mil años más tarde. Beduinos locales y judíos llaman a este pozo el pozo de Jacob. Esta foto es del año 1884 a.D. Todavía existe hoy en el recinto amogallado de un monasterio ortodoxo griego. ¿No estamos refiriendo al pozo de Jacob? En 1880 fue fotografiada la tumba de Raquel. ¿Quién fue Raquel? Bueno, Raquel fue la esposa de Jacob, con la cual tuvo dos hijos llamados Levi y José. En 1865 vemos una fotografía de la tumba de José en Palestina. El hijo favorito de José, Jacob, fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto y con el tiempo se convirtió en el segundo después de Faraón. 400 años después, Moisés y los israelitas se llevaron los huesos de José cuando salieron de Egipto. Eso lo dice la Biblia. Aquí podemos ver la tumba de Ambram, padre de Moisés. Moisés debió haber amado mucho a su padre, pues esta es la tumba más larga del mundo. Y aquí vemos el texto bíblico en Éxodo 6.20. Ambram tomó por esposa a Joquebet, hermana de su padre. Más tarde ella le dio a luz a Arón y Moisés y los años de la vida de Ambram fueron 137 años. Arón ayudó a su hermano Moisés a sacar de Egipto a 2.3 millones de israelitas. De las montañas que rodean el gran cuenco de Petra, ninguno es más dominante que Jabal Arón, montaña de Arón, conocido como Monte Or en la Biblia. A 1.350 metros sobre el nivel del mar es el pico más alto en la zona y es un lugar de gran santidad para la población local. Arón, hermano de Moisés, muere aquí encima de la montaña. Eso no lo dicen, números 20.28. Dice la escritura, entonces Moisés despojó a Arón de sus prendas de vestir y vistió a Eleazar su hijo, después de lo cual Arón murió allí en la cima de la montaña. Y Moisés y Eleazar descendieron de la montaña. Veamos la geografía del Mar Rojo. Aquí podemos ver desde arriba, desde un satélite, estas fotos. Esta es la tierra de Gosen, aquí es donde voy a pasar el cursor. Aquí es donde vivían los israelitas. Esta fue la zona que les dio el faraón para vivir. Aquí está el Golfo de Agaba o Acaba. Y vamos a ver el trayecto cuando salen de Egipto. Tienen que salir de Gosen, llegar a Sucot, caminar por donde está el monte Sinaí. Y aquí fue donde atravesaron el Mar Rojo. Eso es lo que dice la Biblia. Veamos. Viajaron ahí, de 12, alrededor de su fondo, después a Wadi, saliendo por la playa de Nugueva. La playa de Nugueva. Fotos de satélite de la Rambla que conduce a la única salida. La playa de Nugueva. Aquí vemos cómo viene el Storparter y Rojo y Torch. Salieron de acá. Todo eso lo tuvieron que cambiar por una zona extremadamente montañosa. Hasta llegar a este punto para poder entrar al agua. Al salir de la playa de Nugueva. Aquí vemos un acercamiento. Esta es otra foto de esa playa. Aquí vemos otra toma de esa playa. Estas son las vistas laterales de esa playa. Qué impresionante. Esta es la playa de Nugueva en el Golfo de Acaba, desde donde presumiblemente cruzaron. Imagínense, dos millones de personas ahí. Y bueno, aquí tenemos alguna respuesta cuando vemos cómo es posible que los coches de los egipcios no pudieron acercarse. Y bueno, también, aparte de que el Señor no permitía que se acercaran, ¿verdad?, con la protección divina. Pero los cerros son demasiado pronunciados para sus carros. Entonces, realmente, por esta zona, se podía avanzar más rápido a pie que en carros de a caballo. Interesante. Y esto es algo tremendo. Observa esto. La comprobación de las mediciones de profundidad. Este investigador, Wyatt, descubrió un puente de tierra bajo el agua exactamente entre la playa de Nugueva y la parte de Arabia Saudita. Qué increíble está esto. Si tú te puedes dar cuenta, aquí empieza, aquí desde el lado está Egipto, del otro lado está la de Dios Saudita. Y ahí, en todo este lugar, vemos cómo hay como un puente debajo del mar, de tierra. Ahí aparece la flechita. Dios separó el mar por una tormenta oriental para exponer este puente de tierra bajo el agua. Y Moisés pasó sobre ella en tierra seca. Así es como 2.3 millones de ellos pudieron cruzar. Por supuesto, hubo un milagro. Dios hizo soplar ese aire para que se abriera esa brecha. Pero, obviamente, allí el Señor sabía que había tierra seca donde pasar. O más bien dicho, ese puente. Impresionante. De acuerdo al relato bíblico, los carros de Faraón lo siguieron. Y dice la Biblia, esta es una foto original de los carros de Faraón. Dice, y los egipcios emprendieron la persecución y todos los caballos de Faraón, sus carros de guerra, y sus soldados de caballería empezaron a entrar tras ellos en medio del mar. Así que, igual, decidió ir a bucear y mirar debajo del mar. ¿Y qué creen que descubrió debajo del mar? Bueno, encontró exactamente las ruedas del carro de Faraón cuando se ahogó al perseguirlos. Los artefactos encontrados son las ruedas, los organismos de carros, así como huesos humanos y de caballos. Los buzos los han encontrado en la costa de Arabia, contrario a Nueva también. Desde 1987, Ron Wyatt encontró tres de cuatro rines de carro dorado. El coral no crece en el oro, por lo tanto la forma se ha mantenido casi igual, aunque la madera dentro de la chapa de oro se ha desintegrado, haciéndolos demasiado frágil para moverlos. Bueno, las fotos hablan por sí solas, ¿no? Unas incrustaciones de coral en las ruedas de carro filmado frente a la costa de Arabia, encontrados en la tumba de Tutancana. La rueda del carro y eje cubierta de corales. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿No? Encontramos un fósil, un fémur humano. Aquí encontramos los pilares memoriales de Salomón. Salomón. Cuando Ron Wyatt visitó Nueva por primera vez en 1978, encontró una columna de estilo fenicio acostada en el agua. Lamentablemente las inscripciones estaban erosionadas, por lo tanto, la importancia de la columna no ha sido comprendida hasta 1984. Cuando una columna de granito segundo se encontró en el frente litoral de Arabia, idéntica a la primera, excepto en este la inscripción estaba intacta. Estas son unas columnas para recordar. Wyatt ha encontrado dos pilares del rey Salomón puesto en ambas playas para conmemorar el cruce del Mar Rojo. En letras fenicias, arcaico hebreo, que contenía las palabras Mirraim, Egipto, Salomón, Edom, la muerte, faraón a Moisés y el Señor, lo que indica que el rey Salomón había establecido estas columnas como un recuerdo al milagro del cruce del mar. Arabia Saudita no admite los turistas y tal vez por temor a los visitantes no autorizados, las autoridades saudíes han retirado desde esta columna y lo reemplazó con un marcador del pabellón donde una vez estuvo. Aquí vemos otra foto satelital. Vemos donde cruzaron. Aquí vemos donde estos arcuélagos están en Montesinaí. Ahí donde está el círculo. Ahí se entiende que, se cree que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos. Ahí está el monte Sinaí en Arabia. Inscripciones hebreas encontradas en Arabia Saudita. Una serie de otras pruebas se pueden encontrar en la parte árabe del agua, incluidos los restos del becerro de oro, columnas, altares. Incluso la roca de Oreb, donde la Biblia dice que Moisés golpeó dos veces para obtener agua para el pueblo. La roca se partió en dos y el agua comenzó a salir. Qué increíble haber sido visto esto. Y bueno, pues es triste de decir que muchos no creen que estos hechos sandrales hagan luz de la fe. Pero prefieren el escepticismo. Así que estas pruebas arqueológicas prueban la veracidad del relato bíblico. Uno de los libros de historia, el más preciso del mundo. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia.